Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. No tiene nada que ver con el vídeo, pero yo no logro entender cómo este tipo de cosas pueden pasar en nuestra competición o en cualquier otra, ¿no? Acaba de salir una noticia, o sea, la realidad muchas veces supera la ficción. ¿Sabéis que Gerard Piqué es dueño de un porcentaje de la liga? Sí, de un porcentaje de la liga. ¿Sabéis que ese porcentaje lo adquirió después de, bueno, ciertos negocios que trataremos en el vídeo de la tarde entre Javier Tebas y Gerard Piqué en 2021, cuando todavía Piqué era jugador en activo del FC Barcelona? Sí, sí. ¿Sabéis que han sacado un jueguecito en conjunto? Sí, un juego para móviles, en fin. Es un artículo, es una noticia que me encabrona, pero que a su vez dices, no puede ser, ya te genera hasta risa. O sea, quiero decir, no sé, muy bien. Increíble. Igual de increíble es la ineptitud de J. Jordi para representar al Barcelona en un plató de televisión, para, bueno, intentar pasar el trago, ¿no? De las dos horas que dura ese programa para no hacer el ridículo y no lo consigue. Para eso, para eso, J. Jordi, no vale, no vale. Es una asignatura pendiente en su vida, que es llegar a un plató, llegar a un medio de comunicación, sin, bueno, meter la pata, hacer el ridículo, llorar, en fin, que la gente se ría de él o con él, como lo queráis llamar. Y ayer no, no fue diferente. No, 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 no fue diferente. Y todo esto viene porque me habéis enviado un montón de clips, que no puedo poner, obviamente, de Frank Garrido tirándole bilis a Jude Bellingham por haber ganado el Golden Boy, los dos Golden Boys. El de la gente, el de la votación popular y el de los periodistas, pero con una diferencia aplastante. O sea, creo que es la primera vez que un jugador gana el Golden Boy de la gente, o sea, la gente que va a la página web a votar, lo ganó por paliza. Igual con los periodistas. Es la primera vez que pasa. Ni Mbappé, ni Pedri, ni Haaland, ni nadie que lo haya ganado lo había conseguido jamás. Bien, pues Jude lo ha hecho. Y claro, en ese programa, o en donde sea, en cualquier medio de comunicación, en cualquier debate, en cualquier canal de YouTube, ¿qué malo se puede decir de Jude? ¿Qué malo se puede decir? Bien, pues esto, a según qué personas, no le gusta. El halago a una persona que lo hace bien, no le gusta. A J. Jordi no le gusta. A, no sé, a Frank Garrido no le gusta. Pero claro, lo dejan tan fácil que puede llegar el Guti de turno y reventarlos a su manera. Hace poco dije que Guti ha inventado una nueva manera de reventar. Y así es, la lleva a rajatabla, sin chillar, sin dar un speech demasiado largo, con argumentos, con sátira... Y es lo que volvió a hacer. También tuvo la ayuda de Tomás Roncero, que estuvo muy visceral y estuvo muy bien cuando habló de Jude Bellingham. Y tiene más razón que un santo, así que... Bueno, es normal que el culé promedio se frustre, ¿no? Porque está buscando cualquier clavo ardiendo para agarrarse a él y tirarle toda su bilis. Por desgracia, no podéis. Así que nada, vamos a ello. No sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal y que YouTube nos recomienda a más madridistas. Y gracias a estos likes podemos hacer que la familia siga creciendo. Empezamos. Hemos hecho una pequeña entrevista antes de entregarle los dos Golden Boys que ha ganado, porque ha ganado el de la web y el Golden Boy absoluto. No, no siempre ocurre, ¿eh? Es la primera vez, de hecho. Eso es. Es la primera vez en la historia que gana el Golden Boy de la web y el Golden Boy de los periodistas, que votan el jurado. Este ha sido un pequeño resumen del momento de Jude Bellingham como ganador de esos dos trofeos Golden Boys. Que momento emozionante. Devo dire che siamo molto emozionati anche noi di averti qui. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este hermoso evento, en esta hermosa ciudad. Es un poco caldo, pero además de eso, me encanta la hospitalidad y este hermoso evento. Si ha llegado a Real Madrid durante no mucho tiempo, effettivamente. Te mueves ya, pero, como un líder. ¿Cuál es el secreto de esta calma, de este control, de esta liderazgo? Creo que es un resultado de jugar con grandes jugadores. Cuando yo era joven y jugaba en la Academia de Birmingham, siempre tenía esa responsabilidad de ayudar al equipo y a intentar ganar y a llevarnos a adelante. Así que estoy muy feliz, por ser sincero, he jugado con algunos jugadores increíbles. Todos ellos dicen que en este momento, en este momento, el más fuerte jugador del mundo eres tú. Es agradable de escuchar, pero, you know, no me acuerdo, para ser honesto. Es acerca de hacer mi equipo y mi país los mejores jugadores del mundo. Y, you know, creo que ser el mejor jugador del mundo, eso es lo que tienes que hacer para ayudar a los jugadores a ganar. Y, you know, no es algo que me llamo a entrenar todos los días, me llamo muy enfocado. Lo que cuenta, ha dicho, es el Real Madrid. Giocare en el Real Madrid. Claro, sí, el mayor club del mundo, el mejor club del mundo. Estoy tan feliz de conseguir conseguir la oportunidad de ganar con ellos. No es una oportunidad que todos los ganan. Y estoy muy agradecido y disfrutando todos los días el sentimiento de ser jugador de Madrid. L'idolo de los jugadores, como estos, tú eres muy escuchado. ¿Qué mensaje quieres enviar a ellos? Sí, puedo verlos haciendo las celebraciones en el fondo, así que es un gran honor de tener esta responsabilidad de ser un modelo de papel para los niños. Y, you know, no soy perfecto, pero intento ayudar a todos los jugadores, especialmente los niños en el fondo. Bueno, he querido dejaros esto porque son las declaraciones de Jude Bellingham. Nada más recoger los dos Golden Boys. Diego Plaza, que es de los mejorcitos que tiene el chiringuito, da paso a esta gala, ¿no? Donde hay declaraciones de Jude Bellingham que yo me quedo impactado. Yo me quedo impactado. Nunca se antepone al grupo cuando le dicen que es el mejor del mundo. Él dice que no, que no está de acuerdo. Y las palabras que siempre tiene para el Real Madrid lleva cuatro meses y medio aquí en Madrid. Cuatro meses y medio. Y dice que disfruta cada día la sensación de ser jugador del Real Madrid, que le agradece un montón de cosas al club, que, en fin, está enamorado del equipo. Y lleva cuatro meses, tío. Lleva cuatro meses. Es increíble. Es increíble. Yo, la gente que veo que lo critica, los culés y tal, solamente es producto de la rabia, ¿eh? Porque no os dejéis engañar. No todo el mundo es como J. Jordi. Yo me he metido en TikTok, me he metido en diferentes redes sociales, donde veo creadores de contenido culés, ¿vale? Y babean, babean, literalmente con Jude Bellingham, babean. Y son culés acérrimos. Pero babean, igual que lo hacía yo con Ronaldinho. Igual me pilló jovencito, con 10, 11, 12, 13 años, y yo babeaba con Ronaldinho, porque era un espectáculo verlo jugar. Supongo que habrá culés que le pasen lo mismo con Jude Bellingham. Y aparte, es que, ¿cómo habla? ¿Cómo lo dice? El respeto con el que habla, con la humildad. Es que no se le puede criticar nada. Y todo aquel que diga que es una fachada y tal, eso es subjetivo, eso es un pensamiento tuyo. Eso son películas que tú te estás montando, que tú mismo te quieres creer para criticarlo. ¿Vale? En fin, espectacular. Pues bien, incluso con estas, J. Jordi y Fran Garrido empiezan a despodricar con todo esto. Y yo creo que gusta a todo el mundo menos a Fran Garrido. A mí se me parece a ti que me parece empalagoso, Fran. No, 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 no me parece. ¿Otro día lo dijiste? Sí, sí, sí. A mí me encanta como futbolista, me encanta. Y me encanta la actitud que tiene. Pero dije el otro día una realidad que quien la quiera ver, pues bueno, que la vea quien no, pues no la vea. Cuando le vengas maldadas, vamos a ver cómo reacciona, cómo la afronta. ¿Tú ya avisas de que va a ir a pueblo? ¿Por qué la van a ir maldadas? Parece que lo tardes. Porque tú dices, no, él no me gusta tanto. ¿Te hiciste postureo? ¿O que no te gustaba él? No, no, no. ¿Que palagaba? No, no. Escuché una serie de adjetivos aquí, que es culé perfecto, que es culé perfecto, que es culé perfecto, que sonría perfecto, que todo lo que haga es perfecto. Pues está bien, está bien. Pero ¿por qué no, Fran? Es que hay una cosa que me atura. Muchos decimos que los futbolistas son muy vacuos, que son muy planos, que dicen todo para quedar bien, que no se complican, que no quieren titulares. Y una persona que habla con educación, que habla con correo, que habla con mensaje, que tiene sentido y otro dice, y que habla en clave madridista, pero encima de respeto a los compañeros, nada de yo, 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 todo lo contrario. Y encima dice, un consejo a los niños, que sonrían mientras juegan. ¿Ese consejo no se lo escucha nunca? Es muy cansino. Es muy cansino. ¿No son los valores que tú predicas? Claro. Sí, pero yo todavía no he hablado de que fuera del campo no me guste lo que he oído. ¿Con lo que estamos hablando? Ni lo que he escuchado. Te he dicho, escucha bien, escucha bien, que cuando vengan maldadas, quiero ver si su actitud dentro del campo es tan correcta, tan perfecta y todo está en idílico. Es lo único que quiero ver. No, no, a mí me gusta. ¿No piensas de lo que puede pasar? A mí, claro, porque es verdad, cuando tenga un mal momento, quiero ver cómo lo gestiona, porque no lo he visto, porque no le he visto vivir un mal momento. Antes de nada, quiero decir que sí, lo sé, sé que no es un gusto, no es agradable, ¿no? Escuchar las voces distorsionadas. Ya sabéis por qué lo tengo que hacer. Lo sabéis perfectamente. Aún así, intento, mediante la edición, ir poniendo, pues bueno, los diferentes personajes que van saliendo en el debate para que tengáis una idea de quién está hablando, ¿no? Bueno, espero que por lo menos sea una guía para entenderlo todo, ¿no? Esto lo dice Fran Garrido en un contexto que yo no logro entender. Yo no logro entender esto. Lo digo totalmente, en serio. O sea, lleva no sé cuánto tiempo aquí. No ha dado ni un indicio de mal comportamiento. Ni con los rivales. Ni con nadie. Ni siquiera cuando perdimos contra el Atlético de Madrid. Al contrario, ¿vale? Viene de ganar los dos Golden Boys. El primero de la historia. No se le puede criticar. Fran Garrido prefiere imaginarse cosas que por imaginar cualquiera se puede imaginar cualquier escenario, ¿no? Pero Fran Garrido prefiere agarrarse al escenario de, oye, cuando se pierda, Belingan la va a liar. Y además, no dice en el juego, ¿no? Dice, cuidado, cuando vengan maldadas me gustaría saber cuál es su comportamiento sobre el terreno de juego, ¿no? Como diciéndola va a liar. Lo mismo se ofusca. Y es un matón de playa. Es lo que viene a contarnos el bueno de Fran Garrido. La tienes hasta la campanilla, Fran. No me lo esperaba de él, ¿eh? Pero la tiene hasta la campanilla. Me lo esperaba de J. Jordi, que se le escucha en un momento dado decir de fondo, que cansino, que plastas, ¿no? Algo así dice de J. Jordi, sí que me lo espero. Pero de Fran Garrido, que es un súper entrenador de canteras, pues, no, no lo entiendo muy bien. Debería de alabar a Belingan porque es prácticamente un juvenil. Por dos años no es juvenil. Acaba de cumplir 20 años, ¿sabes? Debería de ser un orgullo para un entrenador de canteras como tú, Fran Garrido. Pero tú eliges ponerte en el peor escenario y decir que, oye, que ojito, porque cuando el Madrid pierda, este chaval la puede liar sobre el campo, ¿no? En cuanto a su actitud. Lamentable. Pero siguen, siguen. Y además se mete de por medio J. Jordi. Fran, pero tú no estás criticando a Belingan. Tú estás criticando, lo estás criticando de ellos. Y yo ahí estoy contigo. A mí se me hace pesado ya el tema Belingan. O sea, todo lo que hace Belingan es maravilloso. Hasta el punto de que ahora el Golden Boy este es importante. Ahora es importante el Golden Boy. Ahora sí. Ahora le ha gustado. Hablaremos más de tres minutos de Golden Boy. Cuando lo ganó Pedri o cuando lo ganó Gaby. Era sobrevalorado. No valía nada el premio. No se puede decir nada ahora. No se puede decir nada ahora. Es que todo lo está haciendo bien. O sea, J. Ahora mismo es el momento de... Hemos visto... Yo creo Fran ha dicho aquí, como estamos hablando bien, vamos al Lobo. Que a veces también, no, voy a pichar el Lobo. Que la gente diga muy bien, en Barcelona te digan muy bien, vas a ir a Barcelona pronto. Es el mejor colegio de Belingan. Pero es que si es caro o no es caro. Está reñido. Es un buen colegio. Está reñido. Tú no caigas en esto. Para que caiga todo el tercero, sí. Si lo quiere ver así, lo dejo. El Golden Boy te interesa. El Golden Boy te interesa este año. Se lo han dado ahora. Y está representando a Madrid. Lo estoy viendo bien. ¿Qué quiero que te diga? Ahora es que tiramos el Golden Boy y lo tiramos porque no hay otro. Cuando lo ganó Pedri o Gaby. No, pero si es que lo ha ganado él. Lo está representando muy bien. Lo está representando muy bien. Es un tío educado. Un tío. Un tío. Que a un jule se le haga pesado es un buen piro. Hombre, claro. Es lo normal. Es que se los está atravesando. Se los está atravesando. Increíble, increíble. Increíble como habla. O sea, no solo de Madrid, de él, de sus compañeros. Todo lo que le dice a los niños. O sea, es espectacular la verdad. Que llega Turín. J. Jordi confirmando el meme una vez más. Que precisamente tú, J. Jordi, hables de Golden Boy y de la importancia del Golden Boy cuando hace tan solo un mes o dos dijiste que Gaby y Pedri eran mejor que Bellingham porque eran Golden Boys. Sabéis que Fermín era un futuro Golden Boy y que por eso era mejor actualmente que Jude Bellingham. Que todo el mundo era mejor que Jude Bellingham. De hecho, lo vimos aquí en el canal. Si os acordáis, está por ahí el vídeo, ¿no? Que él venga a hablar de importancia del Golden Boy es, no sé, yo creo que no se da cuenta el pobre mío del ridículo que hace. Sigue sin tener a alguien al lado que le guíe, que le guíe y le diga, J, J, no. No, por ahí no. El día de mañana, cuando quiera enseñar a mis hijas a nadar, puedo rellenar una piscina olímpica con sus lágrimas y enseñarlas a nadar, pero en diferentes estilos. Además, las lágrimas son saladitas y esto tiene flotabilidad, ¿no? Por lo cual, estaría incluso hasta más seguro. Sigue llorando, J, sigue llorando. Y no puedo poner el vídeo, pero lo de Guti es espectacular. Está J y Ordi llorando, como bien he dicho, blasfemando. Qué pesado, Bellingham. Qué pesado sois hablando de Jude. Y salta Guti y dice, no, Jude es espectacular. Cómo habla, cómo habla con respecto a sus compañeros, cómo habla con respecto al Real Madrid. Esa, bueno, ese saber estar, es el estandarte del madridismo. Y le da igual. Hasta J y Ordi delante llorándole y diciéndole de todo a todo el mundo que habla bien de Bellingham. Y salta Guti y lo alaba aún más, ¿no? Así es como realmente se le hace rabiar a esta gente. Porque ellos quieren que entren en la salsa, que entren en el debate. A Guti le da igual, tiene el culo pelado ya. Salta, dice lo que piensa. Si se molesta el de enfrente, pues tiene dos problemas, ¿no? El debate y la furia que él tenía con anterioridad. Y la que le provoca él. O sea, no hay más. Un ejemplo más. Un ejemplo más del impacto que ha causado Jude Bellingham entre la culerada. Muy bien Roncero, muy bien Guti y Frank Garrido y J y Ordi, pues bueno, en su línea, ¿no? Decidme qué os ha parecido este formato de vídeo. Si os gusta así, si os gusta de otra manera. Yo he pensado en transcribirlo todo, pero creo que resultaría un vídeo más aburrido. Y bueno, no lo veo todavía. Pero bueno, a ver, a ver cómo sale. Y sobre todo, a ver si funciona, ¿no? Nada, que lo compartáis, que os suscribáis y todo esto que se suele decir. Por YouTube, si no intentaré ganármelo en el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.